Ok, vamos a comenzar. Entonces, la vez anterior terminamos de ver algunos detalles en general. Y después de haber visto la característica de los varios momentos, 0, 1, 2, prácticamente se identifica cuando yo hago un integral de una cierta propiedad multiplicada por una unidad a una cierta potencia. Grado 0, momento 0, 1, momento 1, 2, el segundo momento. Similarmente, podemos verlo como que, por ejemplo, si yo tomo una distribución, la gaussiana, el primer momento 0 es el área de la gaussiana, la comunicación. El primer momento es la media, el segundo momento es conectado con la detección de farmacos. Y de hecho, por esto, podemos comprender también generalmente el momento 0, 2, los padres son positivos. El primer momento es el primer momento. Después, vimos un ejemplo de cuánto es complejo. Un modelo para analizar y seguir una atmósfera, porque se tiene que mapearlo a varias alturas, partiendo no de lo 0, digamos, lo que se ha definido como la propiedad óptica 1, pero un poco más abajo. Esto porque también es necesario saber qué está pasando más abajo para construir todo lo que está arriba. Porque la intensidad de la radiación dependerá, obviamente, del trascorso más interno. Entonces, vemos la tura, la densidad de la columna, la profundidad de la óptica a 5 en tonómetro. Por ejemplo, recordarse, la propiedad óptica depende fuertemente de la posición del espectro. Por ejemplo, si hay una línea, la opinión de la óptica será mayor en el continuo. De consecuencia, a seconda de la posición de T1, con la altura depende también de la característica. Porque en una línea bastante fuerte, la posición de la óptica se llega un poco más arriba que la posición del continuo. Temperatura, velocidad y aceleración. Y acá hay un esquema similar a esto, que vamos ya mirando, donde debemos ver la densidad. En este caso, kilogramos por metro en cubo. Para llevar a gramos por centímetros cubo. Recuerden que debemos sacar un medio a través de la exponencia. Acá está la logaritmica. Y hemos visto que la densidad debería decair en manera exponencial. Y, de hecho, lo vamos a ver que en este gráfico baja en manera lineal. Porque es la logaritmica. De otro lado tenemos la temperatura. Y podemos ver los comportamientos de la densidad de la temperatura. La densidad de la que decresce a parte de la zona de la temperatura. En fin, una zona de transición, donde decresce muy rápido. Pero continúa. La temperatura, en vez, tiene este comportamiento que decrece. Es un punto. Después te comienza a subir. Sube muchísimo rápidamente de la zona de transición. Y después continúa a crecer. Y después continúa a crecer. Como he mencionado, no dejámonos de... La particularidad donde hay, por lo menos definido, donde la temperatura decrece, continúa a decrecer. Desde dentro a fuera, decrece. Esta parte continúa a decrecer, es la fotosfera. Donde comienza a crecer es la cromosfera. Y después la parte más esterna, la más cálida, la corona. La característica es que en la fotosfera, claramente, se forma el espectro. Principalmente, con lo que se nota, con el continuo y la línea de absorción. Mientras en la cromosfera y en la corona, lo que tengo es principalmente la línea de emisiones. Que la temperatura es, puede ser mayor. Es bastante similar también a la corona de la fotosfera. Pero la densidad es bastante más baja. De hecho, con densidades, no es vacío. Tanto para tener una idea de la parte más externa, que estaba hasta 3000. Acá, sí. Que es más o menos acá. Entonces, han visto que afuera la densidad puede bajar aún más, llegar a estos niveles. Con menos 18 gramos por centímetro cúbico, quiere decir medio millón de partículas. El átomo cerrando con el átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. Es bien poco. Vamos a dos. Vamos a un millón, porque se ionizan los electrones y el protón. Las nubes moleculares, que son las nubes más densas, llegan más o menos a esta densidad. En media, menos 21. La particularidad que es interesante es que tienen estrellas, atmósfera de estrellas, nubes, es que tienen una densidad permanente baja. Más baja a nivel. Acá son, como recuerdo, son la CDE, son la densidad del vacuno, el laboratorio. Da la máquina, la bomba mecánica a otro tipo, hasta las bomba iones. Y, observando una estrellas solar, puedo observar como las emisiones, características del número de gases en un vacío estrellamente fuerte. Con lo que nosotros tratamos de ver, tratamos de hacer un vacío de ver muy pocas partículas. En la atmósfera de una estrella es una cosa bastante normal. De consecuencia, de hecho hay varias moléculas raras que son estas encontradas como espectro de un nubes intercelar de otra, porque, dada la baja densidad, se logran formar de manera bastante particular. La atmosfera, donde continúan sus reacciones. Esta es la cronostra, que es característica de la rojita, porque principalmente es la línea de lanche alta. Después, esta zona de transición es la corona, que tiene una temperatura muy elevada, como decía, es una temperatura física, no temperatura de concepción humana. Como he mencionado, la densidad es extremadamente baja. De consecuencia, no es la clásica temperatura que nosotros experimentamos, donde todas las partículas son en equilibrio, hay continua interacción entre ellas. Esta es la temperatura porque la materia interactúa con la radiación, es acelerada, es entregada a energía y tiene una cierta energía kinética que corresponde a una cierta conseguencia de temperatura. Es decir, la distinción física de temperatura es el movimiento de la partícula. Si pondría un termómetro en este tipo de gas, aislado, sin efecto de radiación o algo así, tendría dificultad a medir esta temperatura, porque no tendría muchas interacciones para medirla. En este caso, absorbe el calor de las varias partículas. Bueno. Visto esto, escondándose, lo que ahora nos interesa es comenzar a construir matemáticamente, poner juntos las varias ecuaciones como he visto anteriormente, ver la base, las ecuaciones de base, y después elaborarla para poder obtener ecuaciones que no puedan ayudar para obtener los resultados y poder modelar. Me voy a mover. El problema sustancial con la atmósfera es que hay una fuerte conexión entre materia y radiación, pero en el sentido de que cada una de las dos incluye el otro, que, de consecuencia, es un poco más complicada que resolver el problema. Respecto al que sentí en el interior, que la interacción era extremadamente fuerte, tanto que lo podía aproximar con un cuerpo negro y, de consecuencia, no tenía preocuparme prácticamente de nada en el problema de largo de onda, de dirección o algo así. que tenía, simplemente, todo el flujo era absorbido, remitido, hay un flujo que sigue en la temperatura y se va a llevar de discusión. Acá, un poco preferido. ¿Cuánto nos obtenemos? De base tenemos que la la selección de fotones. Los fotones son una de las partículas más estable que hay, no decaen. De consecuencia, lo que pueden hacer es interactuar, entonces ser absorbido, ser emitidos, ser descubrimientos. pero la su energía se queda y además ok yo puedo servir botones entonces me llamo muy negativo pero no puedo observar botones al infinito el punto me calienta y comenzó a remitir también porque sabemos por la axel bosman y los estados energéticos van a una situación de más de máxima probabilidad de consecuencia depende de la temperatura hasta una temperatura punto los estados se ponen de cierta manera de consejense si hay estado excitado del átomo que se pasan a otro habrá estado más excitado que decae que se mantiene el concepto equilibrio en medio en el tiempo la ocupación no singularmente obvio que no hay nadie que le va a decir al estado de ponerse exactamente así pero con probabilidad la hay una cierta estado se riliene una certa manera y cada uno mantiene ma in media en el tiempo un cierto valor de consecuencia se absorbo tengo remitir si no tengo emisión o absorción de consecuencia de que le decidencia que me di es costante la medida que le decidencia que voy a obtener el efecto docente de emisión es el efecto de la intensidad no es costante que le decidencia que voy a obtener el efecto docente de emisión y el efecto de la de absorción. Recuerdo que dado uno es una densidad de energía, una I por espacio, por largo, y la otra, en vez, es un gato. De consecuencia, yo, como es el solito, clásica, dibujo y física. Tengo una notación en la misma propiedad física y un cierto punto S, y un otro punto S más de S. La variación no es nada más, siempre que depende de la frecuencia o largo de la onda, la variación de la intensidad específica es data de la intensidad específica final menos la inicia. Esta es la clásica de la intensidad de la matemática. La variación de la intensidad. Esta, como ya han dicho, si hay una variación, debo tener una emisión o un absorbimiento. De consecuencia, voy a tener que tengo la emisión dentro de esto de S. Entonces, si el chico por 10, S, cuánto emite por un TAD largo del material, por cuanto grande del material, menos el absorbimiento que viene acá en esta posición, multiplicado por la intensidad de S. Esto, como ya han dicho, generalmente se considera la J simplemente que una cantidad que no depende de la intensidad que está llegando, el material emite, y el absorbimiento, en vez, lo consideramos que depende de la intensidad que entra. Y obviamente, para observar, si no aumenta una radiación, no puedo absorberlo. Así que necesitas necesitas una cantidad que importa, y necesitas necesitan una cantidad relativa. Por eso, si quiero ver, divido por I, cambiando solo esto, tengo que la alfa de S es un Di la razón de una variación relativa yo tengo esto esta es puedo reescribirla de consecuente a ver 10 esta manera o puedo dividir por alta es igual a ma cota l'emisión dividida la opción de la monja mago la funzione de fuente y además alta perdesse e quello che non esce niente le conseguenza tengo esta dos equaciones que son la nueva equación del transporte radio tido en este caso la interior se basaba en la difusión esto porque la intensidad que como hemos visto el dependiente de distancia y otro se mantiene constante la rima directamente con la temperatura ahora en la atmósfera tenemos considerar varias cosas considerar si tenemos absorción emisiones y absorción mientras antes simplemente era se consideraba prácticamente muy espeso y de consecuencia lo que se tenía era que el cuerpo negro que es tanto absorbe tanto emite y enseguida estos y lo inicia con la definición de lo hemos usado el termo equilibrio de un dinamico micro de un dinamico que quiere decir que en una materia que se comporta como un cuerpo negro tanto absorbe tanto emite a que lo semplificaba acá no es más posible semplificado dos ecuaciones porque depende del uso como en la ecuación de transporte radiativo que tenía las dos versiones luminosidad dependiendo de la gradiente el gradiente dependiendo de la velocidad porque se cuenta de lo que quería ver acá en realidad va por dos situaciones diferentes porque por ejemplo si yo tengo que la mia absorción sea prácticamente cero que por ejemplo la corona principalmente promocera liriamente tiene también alguna línea de absorción por ejemplo la corona en el tesoro emisión eso va a cero acá el resultado no va bien porque la alfa está acá abajo en el tía entonces lo que nos conviene es usar este tipo que la seconda cero entra en el mínimo y tengo solo que la la variación de la intensidad depende de la suficiente de la emisión si e invece no vamos a cerrar la no en este caso suponemos un equilibrio fenomenal local local termo de equilibrio el t y de consecuencia quello que obtenemos que tenemos opción tenemos emisión la S es conectada al estado termodinamico 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 e lo vamos a definir e approssimabile con la funzione de plant Eso quiere decir que el S depende simplemente de la función de la temperatura. La función de Planck dipende simplemente de la temperatura. La función de Planck dipende simplemente de la temperatura, que es definida con la característica de la temperatura, que es definida con la característica de la temperatura. Y en este caso la J, C, K y la Alfa me van a dar la suministrata de la propiedad de la partícula. Y de consecuencia en este caso la autosfera generalmente prefere la resta, porque esta ya la conozco, tengo la I que tengo determinada y va a carrera. Y de consecuencia en este caso la propiedad de la propiedad autica. También porque como hemos visto la masa fuera está muy baja de consecuencia. Las reacciones son bastante pocas. De hecho la atmósfera tiene principalmente líneas de emisión, y las otras son pocas líneas de absorción, cosas particulares. Esto nosotros vamos a necesitar solucionar esta para poder, con el poder radiativo, y vamos a comprender entonces cómo se genera, cómo se modifica la intensidad de la radiación interactuando con la materia. Y si vamos a considerar nuestro varios sistemas multicapa, voy a ver por cadestrando todo y puedo por cada largo de onda ver, y pasando por mi atmósfera, cómo me interactúa y todo con el tanto que tengo afuera y el resultado en mi espectro. Y de esta manera, elaborando con esto, me permite generar un espectro sintético, en este caso, que puedo comparar con esta línea otro gas que me compro y poderlo estudiar. Pero, como les he dicho, tengo multicapa, y de consecuencia quiero decir que por cada capa tengo que conocer las características que el oblero que necesito tener un modelo. Lamentablemente, este modelo depende también de la intensidad que está pasando. Esto porque las varias situaciones, a segunda de cómo interactúa, me va a involucrar uno con otro. Además, no es tan sencillo porque yo tengo, como hemos visto, la variación de la intensidad depende de cuánto funciona, la emisión, el asorbimiento y la intensidad física. De consecuencia, la intensidad es una función de la emisión que tengo a lo largo del camino y de la absorción. Esto dos son funciones de las propiedades físicas del medio, que pueden ser la temperatura, la presión de los electrones, porque las varias maneras de interactuar, no es solo líneas, la resta periodística, pero también pueden haber cáster, de consecuencia, que tengo muchos electrones, que tienen una sensación bastante fuerte, porque los electrones se han inmunso y muy denso también, que es una buena presión. Van a crear más interacciones con el descastr, entonces todo el estado de inundación, y la situación desiderando la varios estados físicos. Pero los varios estados físicos, etc., son también función de la intensidad. Porque la intensidad interactúa con la materia y de consecuencia la ioniza, la éxita, la calienta, porque transmite energía con esta. De consecuencia, yo para conocer la intensidad necesito conocer estos coeficientes conectados con la materia, pero para conocer estos coeficientes necesito saber cuánta es la intensidad, cuánta es la intensidad en relación con la materia. Es un clásico ejemplo de donde no tengo mucha salida simple, porque tengo dos entidades físicas que yo quiero descubrir, pero cada una incluye solamente la otra. De consecuencia, el clásico es el proyecto de iterar, es numérico, entonces considero uno fijo, cálculo el otro, y después regreso a varias interacciones hasta tener un resultado. Otro problema es que si yo, exactamente, voy a considerar mi partícula, yo tengo un métrico de intensidad que yo observo, y, ok, esto depende, da, todos los puntos en la dirección de donde está girando, pero no solo, ok, estos puntos, estos sí emiten. Por acá, entonces, yo veo esta más, esto también emite en toda la dirección. Y, también, acá. Me he conseguido cuenta, la intensidad no depende simplemente de lo que está en mi línea de vista, pero también de lo que está alrededor, porque, en el caso, acá se calienta más, esto irá a emitir, a tramite el calor, y, por supuesto, aumentarme también todo lo que está en nuestro lado. De consecuencia, no es una... Tenemos un problema de interdependencia. Tendremos un problema de soluciones locales. Lo que no importa solo de un desmiro, es todo el sistema. Obviamente, puntos más lejanos de menos, van los puntos directamente al lado, es muy bien. Y, además, no es monocromático. Esto porque bastante lo he mencionado, por ejemplo, lo hemos visto en el caso del sol, tende a un espectro de un cuerpo negro, que va un poco más allá, pero tenemos varias líneas. Acá hay alfa, beta, gamma, delta, y un ser. Y después tenemos el continuo, lo que significa un instrumento continuo, entre comillas, que es debido al BAMBERJAMP, que es simplemente porque la línea siempre va con la distancia 1 sobre M, que es simplemente subiendo el número de niveles más arriba en el cual puede interactuar. Va a ser siempre más diferente al Machi. Pero esto, cosa causa que esta parte absorbe, más que absorbe calienta, calienta todo el gas. Esto incluye la emisión, siendo que, tiene una emisión no necesariamente proponeo similar, toda la parte tendrá a un aumento de la emisión general. De consecuencia, lo que absorbe acá va del otro lado. Y es lo que causa el blanketing, el backwarming, el calentamiento atrás, en el sentido que la atracción hacia el largo de onda corta, va a calentar la emisión continua a un largo de onda mayor. Entonces, hay una interferencia. No puedo mirar solo a un largo de onda, tengo que considerar todo el espectro cuando considero la... o no puedo hacer celar una emisión de un gas donde la pneumatica no es mayor que 1. Quiere decir que el libro Camino Medio es comparable con la dimensión que se considera. Hay fotones que son absorbidos, fotones que simplemente escapan. Otro ejemplo bueno es por ejemplo el efecto internadero. El efecto internadero es exactamente... que hay radiación que llega del sol, que son muy fuertes en el video panel visible, llegan, son absorbidos por la Tierra, que es reemitida a otro largo de onda, y además hay varias moléculas, como el dióxido de carbono, que absorbe, que calienta la atmósfera, y de consecuencia hay todo el efecto. También no hay nada. Si puede decir que será solo un peda-signo de los espectros, es necesario mirarlo todo, porque el efecto se genera, el dividido, da la interacción de la densidad a todo el largo de onda. Pero no demasiado generico como era antes, lo he visto en el interior, donde simplemente se tomaba la intensidad volumetrica. Todo punto porque no hay distinción. Acá hay. Porque cambio el largo de onda, me cambia la cosa. Poy otro, tanto lo he mencionado, es exactamente a seconda de lo estado de excitación, hay el... Estos son... Puede estar de la necesidad de la temperatura, esto porque... La temperatura acá, donde la línea del hidrófino cae, simplemente porque se viene bien siempre más el hidrófino. Si no tengo hidrófino neutro, no puedo tener línea de hidrófino. Estar excitado, más siempre neutro es, en el sentido que tiene un hidrófino conectado. Si no tiene más el electrón atado, no puede absorbir líneas. De consecuencia, dependiendo de estos, de los datos de la organización, depende de la ciudad. O, si tengo elementos muy... Ya con estación fuerte, no puedo tener la línea más baja, del lado de onda, como la Lyman, la Balmer, hacia delante. También se logro ver la pasta, el que hace el meditro rojo, que va con el nivel 1, o del 2, o del nivel E-Badmer, pero del 3. Sí, vamos a ver un ejemplo de... contando esto, que simplemente un... cáster hidotrópico, quiere decir que la... el ángulo de salida no es una función del ángulo de estrada. Tengo un... el fotón interactúa, por ejemplo, con un electrón y se... ese es el plástico. La dirección en la cual viene reemitido es simplemente una... casual. No hay... no hay independencia de dónde ha llegado el fotón interior. De consecuencia, tomando esto, lo que obtengo es que la... ok, es la dependencia de la intensidad, pero puedo ver que también la I de la emisión depende de cuánto el truco que está entrando, porque los cáster dependen de un truco entrando. No es incluso porque antes cuando habíamos excluido los casos de emisión inducida, porque depende estrictamente de la intensidad específica. En este caso, la emisión la foto chico del cáster isotrópico no depende directamente de la I, pero tenemos que la cota chico es proporcional con el truco de absorción a la cota grande, que es la media, esta media, mediata en el ángulo sólido. Entonces, es un poco diferente. De consecuencia, cuando tengo es un caso bastante simple, la alfa solo no no se estudia, una I, una J, lo que tengo en consecuencia es que puede ser simple, pero la J es la media en el ángulo sólido de la I. de consecuencia, en esta ecuación, aunque sea un caso simple, simplemente es que tengo una derivada de la I, la I misma, y un subintegral en otra variable. porque la acá, la derivada es en S, acá integral sobre el ángulo sólido. De consecuencia, no es que, por ejemplo, podría derivar de nuevo todos y tener una ecuación diferencial del segundo grano. El segundo, el primero, es hasta el ángulo de la I. No, porque la J integrada al ángulo sólido no en el S. De consecuencia, ya en un caso así sencillo, en realidad, me encuentro un problema porque yo tengo la I, la suavarición depende de la I y de una cuantidad que necesito de saber I para poderme a calcular y no es exactamente tan para al menos de ser alguna aproximación o suponerá no es tan sencillo definirlo. de consecuencia, la tenemos una opción del transporte asiativo y con esta podemos utilizarla para la nuestra varias necesidades una circular modelos de la atmósfera y puedo tener soluciones exacta analítica por ejemplo, como hemos visto antes, la densidad depende de este modelo de la atmósfera como va la densidad tengo una opción de la atmósfera y obtengo una ecuación de la atmósfera que me dice el catálogo como va la densidad en el camino o, en algún caso, la solución de la atmósfera que es un poco más aproximada y eso probablemente es lo que ha generado esta tabla yo tengo las varias ocasiones y básicamente me calculo la varia haciendo varias interacciones y así una tabla la tabla con la varia o los valores no tengo una ecuación que me dice perfectamente todas pero tengo valores intermedios que puedo interpolar para obtener soluciones intermedias entre la varia la varia esto dependiendo da punto del nivel hay modelos que se pueden tener una solución analítica fácilmente otro que la solución no es posible y se tiene intercontro del migrante si hace su disposición si pone dentro si recalcó si hace varias interacciones hasta que el resultado converga a un cierto valor y una más variación también que lo que nosotros puede interesar es encontrar la física de consecuencia tener la aproximación de soluciones aproximadas para considerar o soluciones de casos especiales si tenemos el tipo que habíamos visto para el exterior tenemos el polícropos varios modelos estándar de Andnington fuente de fuente puntual fuente fuente homogénea, esfera de la isoterma, y pueden hacer algunas aproximaciones y otras para ver cuál es el área de la estructura física. Por ejemplo, acá son puntos uniformales. Es lo que se llama Schwarzschild, siempre el business, que es una solución analítica o solución más aproximada que son, por ejemplo, con la de Eddington. ¿Qué caso? Barbier. La solución de Eddington-Barbier. La aproximación de Eddington. Y, a veces, estaría aquí también la solución con la difusión, que la solución con la difusión, que lo ve, sería el caso donde el tratamiento perviativo se puede aproximar con la difusión. De consecuencia, es lo que hemos visto anteriormente en el interior, y que, en este caso, nos interesa bastante poco, porque el caso ya he visto, pero, digamos, en general puede ser útil e interesante porque modella más la base de la atmósfera que está abajo. Allá aún funciona la difusión, la difusión de Eddington. Y, como hemos visto, es algo que necesito de estudiar. Puedo siempre dependerá de la cosa de la atmósfera que quiero estudiar. Parte más alta, parte más baja. De consecuencia, por cada que yo voy a ver una sección particular, o en varios casos especiales, que me pongo en varias posiciones para ver exactamente una cierta situación. Si me pongo a la base, o... Quello que se puede definir más que la base, a una fenóptica grande, y, oye, no. Porque, a diferencia de la Tierra, es que es fácil comprender cuál es la base de la atmósfera, porque es normal. En el caso del más que todo, hay la diferencia entre el gaseoso y el solido, en consecuencia, el gaseoso y la atmósfera, como la Tierra y la Tierra. Lo que hemos visto definir, es que es prácticamente, que es prácticamente espeso, y es prácticamente delgado. De consecuencia, una parte que es muy prácticamente espesa, puede aproximar con la difusión, la aproximación de la difusión, es que se venga a utilizarla. Que, a ver, no lo debemos tanto hacer, porque... la... reentra en el caso anterior. Ahora, si está tomándola siempre, me siguen acá, porque la... por ejemplo, hay algunas partes, está... tengo un poco de fuentes, pero voy a pasar a vender el pervín, en el caso del slide, va a ser un poco un... no sencillo, porque en este caso, vamos a... se comienza... a notar la diferencia entre... que está dentro y de afuera, y... quiero ver, comprendo un poco lo pasaje. Yo tengo esta, entonces, mi ecuación, con la opción de óptica, entonces, observando, digamos, una parte de la... más de la... de la... donde hay la... la óptica... no es tan fuerte, pero, exactamente también, no es en cero. Con la óptica cero, quiere decir, que no tengo absorción, de consecuencia, la óptica cero. Si tengo... es verdad, es que la óptica cero, pero con la misma absorción, tanto eso no va a cero, y esto la óptica va a cero. Por eso, en el caso de la óptica cero, en el caso de la óptica cero, la óptica cero, en el caso de la óptica cero. Si yo esta, la multiplico por e a la menos tau menos t, t no es tiempo, ma, diciamo, es una variable de profundidad óptica. Acá, por ejemplo, el rúten lo pasa directamente da esto, hago esto, y me va con la forma integrada. Y la otra parte utilizando una notación un poco diferente, de que ya comienzan con el tau hacia afuera en consejo negativo. Acá, si yo multiplico, tendría el e tau por e a la menos tau menos t, mas i para e a la menos tau t iguale e s por e a la menos tau t. que lo que ven, que no sea el potencial, depende de la la a esta profondidad. Acá, tecnicamente, no, se tiene que hacer esto cambio, pasarlo, porque después van a integrar i sobre t, de consecuencia, hay, no me cambia mucho, porque siempre el i sobre t, pero ahora, lo podemos ver, esto es la derivada de i por exponencial, acuá, y i por exponencial, basado en un menos, un menos, esto es también la derivada de esto exponencial respecto a ti. De consecuencia, esto lo puedo redefinir de esta manera, esto lo pongo atrás, de este lado, integro, entre, t, cero, e tau, y a quello que ottengo, de consecuencia, esto es un integrado exato, de consecuencia, tengo solo que valorar esto de las dos posiciones, por ti, de consecuencia, quello que ottengo es que tau, entonces, i valorada i de nu in tau nu, por ti in tau, ma tau menos tau da 0, entonces, e a la 0 me da 1, entonces, se me queda esto, menos, esto es valorado en 0, lo pongo dall'altro lado, de consecuencia, i de nu en 0, per si proporciona variabile in questo caso da Ferrero, Benissimo, tau, e poi, ahí, quello que ottengo è esta otra formula in maniera integrada, che in pratica, esto è io tengo lo dos, acá tengo tau, che va da 0 tau, profonda di autica, acá tengo la i di 0 e finale, e poi la i a la profonda di autica tau, quindi la intensità che ho vedo qui ho attento passando questa profonda di autica, diciamo observando il punto di vista, io tengo certo spesso e vedo tutto quello che passa. spesso lamentablemente dobbiamo cambiare la direzione del tau, questo perché non osserviamo da l'au creare in l'au creare in l'au fisica, quindi io tengo una atmosfera una parte bassa che creare e passando questo slab di materiale questo capo di materiale tengo una certa e spesso masche di una certa quantità di certa potenza ottica la intensità tiene una certa variazione e spesso noi abbiamo che passare dal punto di vista di un modello osservazionale masche teorico di conseguenza con la ottica che parte del de afuera come zero che cadono praticamente alla superficie esterna dell'atmosfera e cresce all'interno questo tambien perché largo di onda la 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 fronte óptica sarà diferente in alguno la fronte óptica esa avrà un certo valor però otro largo di onda avrà otro valor de conseguenza si quiero generar con tráfica uno tendré dimensiones diferentes por cada largo de otro por esto un miembrer ahora me van a acceder a mí porque es fácil que más que se cruzan los ojos se cruzan los neurones vamos a ver de consecuencia tenemos una capa de material de cierta dimensión que entonces me da una cierta problemática yo tengo a la base en cero una cierta intensidad a la superficie del otro lado una cierta otra intensidad que depende de tau más que calcularme con ds ahora la dimensión del k la considero con la profilidad odica ovvero la quanto interactúa la radiazión con la materia quanto lo grado interactúa que yo tengo entonces que lo que me sale da evitado me depende de cuánto estaba entrando atenuado por la profilidad por el material pero esto me viene de la intensidad de creces con la intensidad tenemos también la continuación de la emisión y también la emisión es atenuada eso porque yo al interior tengo mi material no me una dimensión intensiva a un cerco largo con una serie de variaciones que se cuenta acá el material me emite pero para llegar a mí pasa por todo lo bloco de material que me emite entonces será absorbido en consecuencia por ejemplo el material que está tratamente a la base entonces ti cero estará absorbido de manera similar a la necesidad del cliente el material que emite que está a la superficie externa a la salida donde ti está en este caso está en valor pico en donde yo quiero la dimensión óptica de mi material tau menos tau da cero y a la cero da uno entonces no es atenuado cada material en interior es emite más su contribución es atenuada por el material y de eso por un ejemplo permite comprender muy bien cosas porque la absorción funciona en general de manera igual entonces me da un valor general hasta que llega me absorbe todo mientras la emisión emite y después interactúa entonces puede ser absorbida y de consecuencia cada parte de la emisión va a tener su parte de absorción si no tenemos emisión s es el chota chica que 20 0 eso se elimina y de consecuencia vamos a tener la cosa vamos a vista al comienzo que la id no a una cierta oportunidad después una cierta punto óptica ecco cuidado porque acá y después una cierta punto óptica después hablaremos de una cierta punto óptica porque mirando desde afuera mirando hasta una cierta punto óptica vamos a ver la punto óptica hasta la cual nosotros miramos acá estamos generando un proceso de después una cierta punto óptica que pasa no sé causa problemas pero nadie ha dicho que es simple hay libros y libros solo dedicados a analizar toda la singola parte de la cosa de la atmosfera estelare porque es bastante y cuidado esto no vale solo para poner estelar si en laboratorio tienen un gas o aunque miran una lámpara al mercurio fue la que se llama la lámpara neón en realidad son lámparas de mercurio la lámpara neón son principalmente algunas que se encuentran más fácilmente vieja en siña de tiendas algo así principalmente cuando utilizamos en casos un lámpara al vapor de mercurio también esto corresponde a esta solo que ya la necesidad es muy baja de consecuencia no tiene mucho problema pero en laboratorio trabajan con gas y obtengan su emisión esta ecuación es válida siempre porque en laboratorio el gas fácilmente no es tan denso o de más que todo visto que lo observamos su radiación tiene que escapar decir que la profonda óptica que nosotros estamos observando es menor que una de consecuencia esta cosa vale en todo el ámbito físico donde tenemos una emisión que se está observando no es solo para estrellas la razón también porque en el comienzo usamos las estrellas para hacer modelos de un tipo de una esfera mantiamo toda la parte de modelación de válida para todo que habla del mismo efecto físico de consecuencia se tenemos no tenemos emisión quella que obtengo es la simple causa de acel emasión que se solamente nosotros habrá inicio de otro lado clásico tengo una fuente pasa clásico por esempio panales atrás de la niebla más se yo entro la niebla ilumino atrás se ve que se atenua o miran una auto que entra allí ve la luz roja se atenua hasta desaparecer exactamente eso ahora vamos un momento a dar el creer sí eso es cero ahora hemos tenido el caso clásico si tenemos un medio homogéneo entonces esta la vamos a tener que constante no dependen de la la optica que lo que de consecuencia obtengo propone altamente que dependen de la alta de el peso integral es simplemente pegar de exponencial en un cierto valor menos en cero esto que obtengo esto obtengo esta escritura cosa puedo ver tengo medio homogéneo que es el medio homogéneo es ópticamente espeso quiere decir que la tau es mucho más grande que uno es bien grande esto quiere decir que entonces el exponencial va a va a se puede aproximar de 0 yo yo lo que obtengo es que la y después una la distancia esta de esta cantidad de son conectadas esta va a ser más o menos cuanto a esto se borra esto se borra de que ya sólo es que es esto cada uno del interior que es la parte interior de las trenes y aproximación del cuerpo del black body clásica obviamente ya visto y de consecuencias se vamos a ver no acá es menos y son iguales entonces la diferencia es 0 la intensidad no me cambia justamente como hemos visto en la parte interior la intensidad no me cambia esto porque es la suspensión del cuerpo negra y tanto absorbe tanto en mente porque no hay acumulo de energía de ninguna manera y esto a todo lo largo de onda cuidando porque d'al otro lado si puede ver un equilibrio esto porque a una larga de onda absorbe alguna zona en este y de consecuencias va en total en todo el espectro está en equilibrio solo que diferente largo de onda y diferente en vez se obviamente en delgado y mucho menos de uno se recuerdan cómo se aproxima a la menos tau por tau muy chico bien se me están escuchando y eso no se recuerdan el desarrollo de meclore después lo cuando en cero y a la menos tau es más o menos cuánto hay alguien un número tau sustituyendo entonces a esto acá esto precisamente va con tau de consecuencia lo que tengo es que la intensidad a una una cierta dimensión o una cierta postura óptica cuando ha pasado una cierta cantidad de material va a ser más o menos una intensidad inicial más la diferencia entre la 2 por otra punta óptica y esto es bastante interesante porque decíamos esto en el interior ok algo que ya se sabía lo hemos retenido lo que lo que hemos respetado mucha presa la parte interna vamos a tener este setao es menor que menor que uno de la mente del gano atmosfera todo lo que lo que nosotros podemos hacer porque como hemos visto cuando la se superamos la fenóptica de uno comienza a ser que en este caso está en el interior pero la interacción es bastante más fuerte de consecuencia incluye menos es un poco más equilibrado entre los barrios cuando yo observo un gas que me produce un espectro lo observo prácticamente estoy más en esta situación de consecuencia hay esta situación la intensidad que yo observo es data de la intensidad de base ok en sentido más una contribución conectada a la la posibilidad óptica a cuanto a la posibilidad óptica pero que depende de la función de puente menos la intensidad inicial y esto era la base en la donde estaba en 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 lo que es la formación de la línea esto es página 16 del todos le encantan esta diagramas en el que se inventaba una realidad por ejemplo vamos a esto vamos a un poco mi manca un minuto a la de la más de la de la ¿Qué pasa si tenemos perfectamente que la I es igual a la S? Cuidado, esto no quiere decir que es costante a toda la frecuencia, a largo de la onda, es que es costantemente igual a S. Diciamo, esto lo podemos, de consecuencia, ver como un, vemos cuánto varia I en un grafico que es, digamos, I su S, y a toda la frecuencia, a largo de la onda, esto vale uno, costantemente uno, o, diciamo, estemos aquí y esto ha S, el valor acá, esto, prácticamente, nos dice que entriamos, la ortica muy grande es la parte interna o la base de la atmósfera y y, entonces, el continuo, de consecuencia, lo que tenemos es que el continuo es generado de la S, el cambio que está abajo, entonces, es la, se el black body, S, lo he visto, es la función de aquí. Otro caso, que puede ser interesante, es, escribiamo ahora, rapidamente, es que, si la ortica es menor que uno, y, en este caso, la, esto, es, esto, e la positività de base, es, 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 la, del, de la, la, quiere decir, que, se, esto, eh, menos, que uno, es, bulla, ita, pero, esto, es, esto, le contributo, es una función negativa. De consecuencia, cuando entro al largo de onda, donde hay esta situación, lo que obtengo, que me separa de esto, es que mi flujo me baja hasta un máximo a una cierta largo de onda, por regreso. A una cierta absorción. Esta es la formación de líneas. Y obviamente necesita un opuesto si la intensidad es menor del flujo, va a la emisión. En este caso, lo veremos a ver mi miércoles, no, ver esta fotosfera porque en la fotosfera la temperatura depresa. La emisión del cuerpo negro es siempre inferior a más bajo la temperatura. bajo la temperatura mediamente me varía bastante. Eso quiere decir que más vado afuera, más cuánto emite el gas es menor de cuánto era antes. De consecuencia, la S es menor de la I. Porque puede ser que I es cero, pero que I ha un cierto valor un poco más que cero, que va a ser menor porque la temperatura me decrece. de la opuesto, de la atmosfera, la temperatura me sube. Cada vez que voy afuera, la intensidad de emisión es un poco mayor y de consecuencia es mayor y me causa esto. vamos a ver un máximo detalle porque ya estoy escapando. ¿Hay alguna duda? Si no me pueden preguntar por mi parte, ninguna, profesor. Ok, el miércoles porque desde el miércoles comenzamos también a invertir en tau que se va a pasar la pronóstica que influye a la pronóstica que observamos. Allá, de verdad, tiene que pasar un momento a escuchar bien porque uno se confunde. Sí o sí. Bueno, nos vemos en diálogos. ¿De casualidad en qué capítulo del libro está lo de esta materia? Usted de casualidad lo sabe del libro de guía. Esto, ahora, es basado en parte su ruta en parte también su otro tipo de slide. Esta es exactamente la página 16. Solo que digamos, por ejemplo, cada uno lo hace en su manera. era esto. Esto, el ruten pone esta fórmula y pone esta directamente. No nos explica cómo la calculaba, de dónde sale. Porque se ve. Mi consecuencia, por esto, vaya a seguir a mí y después en el libro o en el otro. Infatti, ahora le explico puede pasar un poco mejor la cosa. Porque se miran directamente, hay riesgo también porque hay autores que usan algunas razones diferentes y ruten. Después también pasa desde afuera, en esta parte la ve desde el interno y si se ve fuente diferente, uno después se pregunta por qué los signos son diferentes y la cosa va a ser un poco complicada. También queremos ver que la cosa no es así sencilla, porque yo no lo miro siempre directo y lo puedo mirar también inclinado y la secuencia metodológica me crece. También con el ángulo de vista. Ahora un momento que aclaro las cosas bases y después ok. Nos vemos en miércoles. Yo profesor, igualmente yo quería hacer una consulta respecto a un correo que le mandé ayer.